Bienvenidos a Misión Posible. ¡Qué felicidad! Nuevamente llegar a sus hogares con toda la magia de los emprendedores de nuestra ciudad. Estar nuevamente con los emprendedores aquí en nuestro set, en nuestro canal, significa de verdad esa firmeza, ese compromiso que tenemos todos. Además, demostrarles que desde Telemedellín estamos comprometidos con el cuidado y con todos los protocolos de bioseguridad. A la entrada, me imagino que nuestra invitada cumplió con absolutamente todos los requisitos. Además, en el set estamos a más de dos metros, ella tiene tapabocas y por supuesto yo no me voy a acercar a ella. Bueno, vamos a comenzar este programa contándoles, Adriana, de qué se trata tu emprendimiento. Bueno, muchas gracias por la invitación, estamos muy felices de estar aquí. Mi emprendimiento es una salsa árabe que se hace a base de garbanzos. Es totalmente natural. Recordemos que estás hablando de una salsa a base de garbanzos, en este caso que es hummus, que además es hummus nana. Así. Ahora sí, continuemos. Entonces eso lo cuento. No, continuemos, explícanos qué es. Bueno, el hummus nana es una base, es una salsa árabe que se hace a base de garbanzos y es muy natural porque contiene también ajonjolí y aceite de oliva. Entonces es para las personas, por ejemplo, veganas, ahora que está tan de moda la comida sana. Entonces es un producto muy saludable porque se puede acompañar por muchas comidas. Entonces la gente lo puede usar como un aderezo para las ensaladas, como la base para las pizzas. En este momento podríamos cambiar la base de pasta de tomate cuando vamos a hacer una pizza por nuestra salsa hummus nana. Adriana, una pregunta. Está muy chévere todo el tema y recordemos que hablamos de innovación aquí en Misión Posible. Hablamos de generar la diferencia en medio de un mercado que hoy nos está ofreciendo muchos productos, pero que está en cada uno de los emprendedores demostrar que podemos hacer cosas diferentes. Este es el caso de hummus nana y por supuesto de Adriana, quien nos está contando con mucho amor este producto al que se ha dedicado porque ella misma lo hace, ella misma tiene la receta, ella misma se mete a la cocina para que eso quede perfecto. Entonces cuéntanos cómo nació, cómo decidiste hacer un hummus. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que estás contando. Cuando empezamos la cuarentena yo llevo 24 años trabajando en una empresa, entonces yo era asesora digital de medios digitales e impresos y cuando empezamos ya vimos que la empresa definitivamente también estaba económicamente mal, ¿cierto? Yo dije, bueno, ya es hora de hacer un cambio, no soy capaz de estar quieta, entonces le dije a mi esposo, mis hijos siempre me decían, mamá, como te queda rico el hummus. Entonces, ¿por qué nació el hummus en mi casa? Porque venimos de una familia que la hermana de mi esposo es casada con un libanés. Entonces la tía Teresa, cada que teníamos una reunión familiar no podía faltar el hummus. En todo esto que ya estaba yo como con ganas de retirarme de la empresa en la que venía tantos años, mis hijos me dijeron, mamá, ¿por qué no sacamos la marca del hummus? Qué rico como que empezáramos con ese emprendimiento, con ese negocio y tú lo haces y te queda delicioso. Entonces dije yo, claro. O sea, un día dije, no voy a esperar más. Ese día me levanté, empezamos a perfeccionar el logo. Ellos son nuestros asesores en todo. O sea, mi esposo es el ayudante mayor en la cocina y mis hijos son los que manejan redes. Pero ellos son súper necios en el tema de la imagen, qué vamos a poner, cómo lo vamos a poner. Estas fotos no nos gustan, entonces todo el tiempo estamos pendientes de qué hacer para empezar a darnos a conocer, ¿cierto? Porque ese es el secreto, darnos a conocer y que la gente nos empiece a consumir el producto. Yo podría decir que el secreto del éxito de ustedes es la unión. Sí. Es la unión y encontrar un talento en cada uno de los colaboradores. Si bien aquí encontramos entonces una empresa o un emprendimiento que tiene entonces, digamos, una formación familiar, que es un negocio familiar, han encontrado en cada una de las personas que están ahí un perfil diferente y cada uno debe tener claras sus responsabilidades. Totalmente. Y esa es la importancia de que en el momento de que arranque una empresa, si decidimos tener un emprendimiento familiar, entonces que tengamos claros usted qué va a hacer, usted a qué va a hacer y cuál es su responsabilidad para que todos cumplamos los objetivos. Porque por más pequeño que sea el emprendimiento, siempre tenemos que tener unos objetivos claros, siempre tener, digamos, esos protocolos donde busquemos la calidad del producto, desde el sabor, en este caso, que está en las manos de Adriana, hasta la imagen que hoy es tan importante porque es la imagen la que está vendiendo hoy. Quiero resaltar en esta presentación que tú estás manejando, porque es un producto que perfectamente podríamos pensar en abrir fronteras, no solo venderlo en Colombia, porque cumple, digamos, con las características, es un logo, es un envase que está cumpliendo con todo lo que necesita hoy el mercado. Sí, nosotros en este momento ya tenemos, nos han llamado para distribuir en Cali, Bogotá y Barranquilla. Ahí vamos, o sea, yo sé que no es tan fácil porque tenemos que perfeccionar más, porque el producto es totalmente natural. Entonces estamos mirando cuál va a ser la forma del envío, porque no queremos ponerle conservantes, o sea, pensamos que ya es como quitarle el don que tiene. Ahora la gente está pensando mucho en comida saludable, comida sana, y no queremos ponerle todavía el conservante, entonces por eso todavía estamos solamente en Medellín, pero sí, próximamente vamos a estar en todas las ciudades, porque me ha pasado esta semana y es que me escriben de varias ciudades y me han hecho la consignación del producto y del pedido. Cuando yo voy a mirar para despachar el pedido, que mi esposo es el que se encarga de hacer las direcciones y el empaque, esta dirección no nos da, claro, es de Bogotá o es de Barranquilla o es de otra parte. Entonces eso nos ha hecho pensar en que tenemos que salir para otras ciudades muy rápido. Estamos también en unas plataformas virtuales, también nos llamaron de varias partes de comida saludable por Internet y también nuestro producto ya también está en varias plataformas. Adriana, entonces estamos muy felices. La clave del éxito de todos los emprendedores es la pasión. Hay una pasión. Y cuando yo escucho a Adriana, escucho perfectamente pasión en lo que hace, pasión en su producto y eso genera credibilidad a todos los clientes. Así que saquen lápiz y papel, si ustedes quieren emprender, pues que la tarea número uno sea creer en ustedes, creer en su producto y que por supuesto lo que usted vaya a hacer lo apasione. Me encanta. Vemos aquí en esta marca, en Hummus Nana, que además has buscado la forma perfecta de decirle al cliente tranquilo que aquí lo encuentra todo para que usted pueda, digamos, disgustar este hummus. Y ahí es donde vemos entonces el pan árabe. El pan árabe, sí. Todos me escriben y empiezan, ay, el pan. Claro, ahora con lo de la pandemia no es fácil estar yendo a un supermercado todos los días, entonces, pero lo vendes con el pan, no. Entonces, yo dije, yo no me voy a poner a hacer pan porque, pues, zapatero a tu zapato, pero hay quien lo haga, ¿cierto? Entonces, me fui y encontré una persona que tiene una panadería artesanal, que también son productos totalmente naturales y ella nos está haciendo el pan. Entonces, vamos y lo reclamamos día por medio, ya lo cortamos en triangulitos y lo embolsamos ya en nuestro producto. Bueno, ahí quiero resaltar además algo muy importante que hemos invitado aquí en Misión Posible y es a comprarlo local, a comprar lo hecho en nuestra casa. ¿Esto qué quiere decir? Estamos generando una economía sostenible. ¿Qué está haciendo Adriana con su emprendimiento? Está impulsando otra marca. No lo está viendo como competencia, lo está viendo como aliado. Y es que precisamente cuando digamos tenemos un producto que es original mío, pero puedo encontrar la forma de tener un producto que venga a complementar lo que yo hago, es importante que abramos esa visión. Que no veamos entonces al competidor como el rival, sino que lo veamos como la forma de impulsarnos para salir adelante. Así generamos esa economía sostenible que estamos tan necesitando en nuestro país. ¿Por qué? Porque cuando compramos lo nuestro, estamos dejando nuestros recursos aquí, estamos ayudando a los nuestros y es precisamente eso lo que tanto necesitamos ahora. Sí, eso nos tiene, sí, eso es lo rico, o sea, apoyar también a otros emprendedores. Si ustedes ven y ven, hay un poco de emprendimientos que uno dice, porque ya ahora que lo tenemos, uno dice, uy, qué rico apoyar este, mira qué rico esto. Y pedimos y pedimos y a veces, bueno, pero ahí están, o sea, tenemos que apoyarnos entre todos. Porque yo pienso que es el momento de unirnos, como lo dice Daniela, es el momento de estar todos ahí pendientes de... Economía solidaria y sostenible. Economía solidaria y sostenible, sí, totalmente. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son las presentaciones de este humus que además puedo identificar que has diversificado para escuchar de pronto los gustos, el paladar de todos los clientes, para darle satisfacción a cada uno de los consumidores. Sí. ¿Qué presentación tenemos? Bueno, te cuento, tenemos la presentación de mil gramos, ¿sí? Esta es para el consumidor, o sea, hay personas que son adictas, o sea, te lo cuento, que los mensajes que nos llegan al celular, que me llegan al celular es, uno dice, no, es que el producto no está llorando, me volví adicto a tu producto, por favor, yo quiero el de mil, entonces tenemos este para las personas que conocen el producto y les encanta, entonces cada que se les acaba, ahí mismo vuelven y piden otra vez el de mil y es muy fácil de servirlo porque viene pues como la presentación. Bueno, tenemos el de 500 gramos, que son esta presentación o esta, que son de 500 gramos, ¿sí? Pero vemos entonces que hay otros sabores. Este es natural, entonces este es el producto, o sea, el original, el natural, que es a base de garbanzos y que no tiene ningún sabor especial. Y hace un mes empezamos a sacar el sabor a pimentón asado, con pimentón asado y el de albahaca. Pero ¿qué es esta delicia? Esto ha sido una sensación y una maravilla porque a la gente les encanta, entonces me dicen que es esta delicia, mira, tengo clientas que me dicen, mi hija está aquí haciéndome un baile porque nos llegó el pedido tuyo, Luz Adriana me vas a quebrar, no, me dicen Nana, Nana no me vas a quebrar. Nana, pero además en Hummus Nana tenemos entonces el pan árabe que es el complemento perfecto del hummus. Sí, lo que pasa es que cuando yo pido el hummus porque tengo una visita y quiero hacerlo como para untar, entonces tener el pancito es muy rico porque puede ser tostadas, puede ser nachos, pero el pan árabe, pues el que conoce el producto sabe que es el mejor de los acompañamientos para el hummus, ¿cierto? Pero como te decía también Daniela, o sea, es un producto que se acompaña también para hacer una ensalada, un dish para la ensalada, la base para las pizzas. Hay gente que me dice, es que yo me lo como hasta con la arepa. ¿Por qué no? Claro, y es delicioso, es delicioso con todo. Bueno, para finalizar entonces, Adriana, recordemos cuáles son los precios y si tenemos esa promoción para nuestros televidentes fieles. Totalmente, dale cuento. Este es la presentación de mil que cuesta 24 mil pesos, ¿sí? El pan vale 5 mil pesos, ¿sí? Entonces la gente normalmente me dice, me pedís uno de mil y dos panes, tres panes, o sea, de acuerdo también pues a la visita que tenga o a las ganas que tengan. Tenemos el de la presentación de 500 que vale 16 mil pesos y tenemos la de 370 que vale 14 mil en cualquier sabor, o natural, o albahaca, o pimentón asado. Perfecto. Cualquiera vale 14 mil pesos. Y esa promoción para nuestros televidentes. Y para nuestros televidentes les tenemos algo muy especial. El que nos pida un hummus de 500 o un hummus de mil gramos, le vamos a entregar un hummus de cualquier sabor, el que escojan. ¡Qué delicia! Entonces le podemos entregar el de albahaca o el de pimentón. Nana, gracias por acompañarnos, es imposible. Muchas gracias por todo, feliz de estar aquí, de dar a conocer mi producto, eso se vuelve una pasión, como tú lo decías, Daniela. Y estamos felices, es nuestra empresa, todo cambió y nosotros tenemos que cambiar también. Ahí está entonces una muestra de la resiliencia que tenemos los antioqueños. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias por participar. Ay, a ustedes por haberme invitado. Y si quisiéramos, podemos hacer una rifa. Ay, a ver, ¿qué tal si lo hacemos de la siguiente forma? Pues a través de las redes sociales. Claro. ¿Te parece? Sí. Que la primera persona que suba una foto viendo Misión Posible y etiquete a arroba. Arroba Nana Hummus. Y por supuesto, arroba Telemedellín se va a llevar. Se va a llevar un kit de los tres sabores de 370 y una bolsita de pan. Ya estos personajes están por ahí. Para que prueben todos los sabores. Corran, porque si no, aquí les quitan el regalo. Nana, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Este es el momento. Podemos bifar tres. Ah, bueno, tres personas. Ahí está. Tres. Este es el momento de una pausa aquí en Misión Posible. Ya continuamos con más, porque definitivamente el campo es el representante de los colombianos. Y aquí en Misión Posible, pues se los traemos. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible. A mí me encanta cuando esas empresas que trabajan con el campo de nuestra Antioquia hermosa, que además da unos productos deliciosos, llegan aquí a Misión Posible, sí. Porque cuando es el campo el que se toma las pantallas, demostramos que gracias a ellos es que hoy, a pesar de todo lo que estamos viviendo, tenemos un platico de comida en nuestra mesa. Que sea Lina quien nos cuente de qué se trata su emprendimiento. Lina nos acompaña desde San Félix. Es un campo cerquita, sí, pero no deja de ser el campo. Bienvenida. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Feliz de que nos acompañes hoy, además con esa vista tan deliciosa que se ve. Y nosotros felices de acompañarles a ustedes y de presentarles nuestra marca. Bueno, cuéntanos de qué se trata entonces el emprendimiento. Nuestro emprendimiento nace también a raíz de la cuarentena. Estando acá viviendo en la finca, toda la familia somos lecheros de hace más de 20 años y queríamos darle un valor a la leche que producimos acá. Entonces, teniendo recetas de familia y de tradición de nosotros, decidimos montar un emprendimiento con quesos hilados, ricota y arequipe, receta de nuestra abuela. Qué delicia, Lina, encontrar además en medio de todo esto y demostramos aquí en Misión Posible que diferentes emprendimientos que han llegado aquí a nuestras pantallas, a pesar del miedo que genera todo lo que estamos viviendo, han demostrado que tienen ese ingenio, esa innovación y se han aprovechado de los recursos que tienen a su alrededor para sacar adelante sus emprendimientos en medio de la crisis. Y ese es el ejemplo, por ejemplo, de ustedes. Sí, nosotros, como te cuento, somos lecheros de tradición y quisimos darle como un poquito más de valor a nuestra leche, no solo dedicarnos a vendérsela a un proveedor, sino transformar el producto. Con ello sabemos el origen porque nosotros producimos todo. Nosotros producimos el pasto, tenemos nuestras terneras, las llevamos a hacer a vacas adultas, a que produzcan leche y la leche la estamos transformando en queso hilado, que es este que ven acá, el queso ricota y el arequipe con la receta de la abuela. Hablemos un poquito sobre las propiedades de estos quesos, porque si bien muchos consumimos queso, no sabemos la diferencia entre cada uno de ellos y en este caso nos hablas entonces de tres especialidades. Entonces les voy a empezar. El queso ricota es el queso por excelencia más saludable. Es muy bajo en grasa, alto en calcio y es recomendado para todas las personas que se quieren cuidar. Nosotros lo utilizamos para postres, para ensaladas, para sopas, para pastas o para comértelo con un pan o con una arepa. El queso hilado, que es este que ven acá, que realmente acá lo ven abierto, es un queso que sufre una transformación para que pueda ser derretido o gratinado. Entonces es muy parecido al tipo mozzarella y lo tenemos en varios sabores. Natural, ahumado, albahaca, orégano, tomates secos, bocadillo, arequipe, pimienta y picante. ¡Uy, qué delicia! Es una combinación perfecta para cualquier comida. Lo utilizamos también para tablas de quesos, para comérnoslo solo o pues tengo muchos clientes que lo han utilizado con la arepa o con el pan o simplemente para hacerlo asado o en deditos de queso frito. Y este, que sería nuestro arequipe, que ha sido pues uno de los productos estrella, es con la receta de la abuela. Es un arequipe casero, cero conservantes todos los productos, pero este tiene una propiedad y es que solamente lleva leche y azúcar, no tiene ningún aditivo ni ningún conservante y nos trae como a la memoria todos esos recuerdos de cuando estábamos pequeños y las abuelas nos hacían arequipe. Qué delicia, qué delicia todos esos productos que además nos garantizan que son productos, digamos, naturales, que son realizados allá, hechos por ustedes, como ustedes bien lo decían, dando la garantía de que conocen todo el proceso, es el pasto de ustedes, las vacas de ustedes, la leche que es ordeñada por ustedes o que, digamos, el proceso todo lo conocen y que nos están dando la garantía de productos de calidad y que están cumpliendo, digamos, con estándares para también proteger nuestra salud. Sí, claro, igual te cuento, soy amante de la cocina, pero profesión, soy veterinaria y zootecnista, soy quien se encarga de todos los procesos con las vacas y con el pasto, entonces te puedo decir que somos una lechería que maneja todos los estándares y buenas prácticas de ganadería, que nos ayuda a llevar los procesos, todo garantizando que la leche que llega al consumidor final es una leche apta para el consumo y no tiene ningún problema, pues, en químicos ni antibióticos ni ningún medicamento que haga daño a la salud humana, porque eso es lo que queremos garantizar, que sean productos artesanales producidos en el campo colombiano y con los productos colombianos. Y hablemos un poquito sobre los precios de estos productos que son además tan llamativos, yo ya los quiero tener en mi casa, ya los quiero probar, ¿cuáles son los precios que tenemos hoy para nuestros televidentes? Entonces, los quesos helados, cualquier sabor que escojan, tiene un valor de 13 mil pesos y vienen de 200 gramos, son esos. El queso ricota viene de 230 gramos y tiene un valor de 10 mil pesos. Y el arequipe viene de 240 gramos y tiene un valor de 7 mil pesos. Aquí estamos mostrando cómo las marcas, las empresas, los negocios familiares se están, digamos, evolucionando, demostrando que sí podemos continuar. Somos una empresa lechera que a través de los años hemos visto cómo todo el tema de la leche en nuestro país ha tenido crisis y han levantado y a través de los años han, digamos, superado retos. Y en este caso ustedes están adaptando a un consumidor que hoy está de pronto exigiendo otro tipo de productos, pero que no están dejando del lado la leche. Esa es su razón de ser y a través de la leche ustedes están sacando estos productos. Sí, inclusive en este momento el sector lechero está pasando un momento difícil en el que la leche está sobrando por la pandemia, por las importaciones de leche. Y digamos que para nosotros esto fue una oportunidad, una oportunidad de buscar una manera diferente de salir adelante y de sacar productos novedosos y diferentes para los consumidores que todos los días buscan cosas nuevas. Miren, aquí también demostramos y nuevamente hago la invitación a consumir los productos locales. Muchas veces cuando hablamos de lácteos, cuando hablamos de quesos, compramos productos que son importados pensando que hay calidad en el producto que llega de afuera y no necesariamente es así. Aquí vemos productos, por ejemplo, como los quesos que viene a ofrecernos hoy Lina, que son productos que van a llegar a satisfacer esas necesidades que tenemos, pero que además es producto con el sello hecho en Colombia. Ahí está esa invitación que yo hago y que todas las personas hoy en día realizamos vamos a mirar el sello, de dónde viene la leche que nos estamos tomando, de dónde viene el queso que estamos consumiendo. Tratar en lo máximo de apoyar a los productores nacionales. Lina, ¿alguna invitación para nuestros televidentes? Claro que sí, podemos. Tenemos una promoción. Quien nos compre dos quesos hilados, se le obsequió a un alquipe y podemos hacer también, como la otra emprendedora, que voy a lanzar una publicidad de quienes nos compren nuestros quesos esta semana. Y sea por Telemedellín, posteen su foto y quien tenga los más likes, esa persona se va a ganar una ancheta que trae cinco quesos hilados, un ricota, un arequipe y una tabla en concreto como las que ven acá. Bueno, ahí está la invitación, por supuesto, que etiqueten también a arroba telemedellín para nosotros saber quién es ese feliz ganador. Lina, gracias por acompañarnos en Misión Posible. Gracias a ti, Daniela, por invitarnos. Ahí estamos demostrando los emprendedores de nuestra ciudad, de nuestro país, las ganas, las ganas de continuar y de demostrar que sí podemos. La invitación está entonces a comprarle a productores como por ejemplo Lina. Lina, gracias por estar aquí y por hacer parte de nuestra familia. Invitar colombianos, esa es la invitación. Invitamos a comprar todos los productos colombianos, no solo de nosotros, sino de todos nuestros emprendedores que hacen un esfuerzo muy grande por sacar adelante el país. Muchísimas gracias por esas palabras tan bonitas, porque son nuestros emprendedores los que están sacando hoy nuestro país adelante. Ellos que nos están diciendo todos los días y que se levantan a decir, sí se puede, vamos a apoyarnos entre todos. Y es que aquí en Telemedellín les decimos, les damos la mano, vamos a continuar y vamos a hacer esto posible. Gracias a ustedes, nuestros televidentes, por hacer parte de esta familia, por cumplir siempre con esta cita que es de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. Que tengan un feliz día. Besos y abrazos. Chao, chao.